Bienvenidos a Panamá, un lugar donde los mundos se encuentran, un puente entre mares, uniendo a las personas, las naciones, los países. Una tierra y su cultura, rica y diversa, el hogar de una maravilla moderna, un símbolo de progreso e integración, que cambió el mundo para siempre. Panamá, inicia la aventura de toda una vida, en la dinámica metrópolis de la ciudad de Panamá, un destino único, lleno de contraste y diversidad, una ciudad soñada por su intercolectividad, hogar del mayor aeropuerto internacional de América Central y el Canal de Panamá. Han pasado siglos, pero la mafia permanece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!